A lo largo de la historia siempre ha sido un tema muy hablado esto de los ovnis, ya sea que miremos en cuadros jeroglíficos o inclusive en los libros de historia podemos encontrar pequeñas evidencias de su existencia. En esos tiempos antiguos cualquier cosa paranormal era comparada con magia o hechicería, un vivo ejemplo es cuando los españoles vinieron a la antigua América y le cambiaban el oro que tenían los indígenas de esa época por espejos, haciéndolos creer que eran mágicos. Hace años las pantallas táctiles era algo de la ciencia ficción, hoy en día estamos tan avanzados tecnológicamente que un niño, un bebé pequeño puede usar una pantalla táctil. Si se nos presentara la oportunidad de tener tecnología de 500 años en el futuro en nuestras manos, no seríamos capaces de entender cómo funciona y lo veríamos como algo mágico, algo místico, así como si tomáramos un celular de esta época y se lo enseñáramos a un indígena de la época de la colonización. Hoy les quiero hablar sobre una tecnología que en su momento hizo creer a muchas personas sobre la existencia de ovnis, aunque no descarta la posibilidad y si hubiese sido investigada y ampliada, esta tecnología podría haber solucionado muchísimos problemas que tenemos nosotros en la actualidad. Yo soy Neugocho y comencemos. En los años 1960 se creó un dispositivo llamado Generador de Efecto Searle, con las siglas en inglés SEG que traducen Searle Effect Generator. Su inventor era un hombre llamado John Searle, el cual le puso su propio nombre a la invención. Este era un dispositivo capaz de generar un campo antigravitacional y energía libre, violando así la primera ley de la termodinámica. Para no entrar mucho en tecnicismos, este dispositivo fue creado con una serie de componentes electromagnéticos y rotores dispuestos de tal forma que este aparato generaba un campo magnético que le permitía moverse y crear energía libre. Este movimiento se daba gracias a la repulsión magnética de sus componentes, teniendo como resultado la levitación del dispositivo. Y por esta misma repulsión magnética, sus componentes nunca entran en contacto, lo que quiere decir que no se desgastan, tienen una vida útil muy grande, nunca se calientan, de hecho es todo lo contrario, es un dispositivo que se enfría cuando se está utilizando. Al no existir este roce ni calor, literalmente se está creando energía de la nada, y esta es la parte que está en contra de la primera ley de la termodinámica que dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Todo esto nos lleva al vehículo de gravedad inversa, o también llamado IGB, que traduce por sus siglas en inglés, Inverse Gravity Vehicle. Este vehículo se fundamenta en aprovechar la propiedad de levitar que tiene el generador Zerl, pero construyéndolo en una escala mayor. Lo curioso de este vehículo es que los primeros prototipos que se crearon literalmente parecían ovnis, de hecho hay testimonios en los periódicos de la época, de los años 1960, de personas que dicen haberlos visto volando en el cielo. Su creador dijo que los primeros prototipos de este vehículo no tenían un sistema de control, así que no podían manejarlos y cuando los encendían literalmente se perdían en el cielo, que quiere decir que se iban al espacio. Para resolver esto crearon un sistema de control por medio de radio con el que ya podían manejar libremente este vehículo y le añadieron unas pequeñas bases que parecían como unas patas por las cuales el dispositivo podía aterrizar. Ahora llegó el momento de que hablemos de conspiración. De ser cierto, y si existía la remota posibilidad de que este dispositivo sea real, ¿por qué nunca se amplió su investigación? Aquí tú podrías decir que simplemente no se investigó más porque es algo falso, algo que nunca funcionó, pero detente un momento y reflexiona lo siguiente que te voy a decir. A las empresas no les conviene crear algo que se va a vender una sola vez. Y al sistema no le conviene que tú tengas un generador de energía ilimitada y libre en tu casa porque si no, ¿para qué pagar servicios públicos? Tal vez ya habrás escuchado sobre la obsolescencia programada y si no, te voy a dar un pequeño ejemplo. Existe un bombillo que fue creado en 1890, óigase bien, 1890, y este bombillo todavía funciona en la actualidad. Y hoy en día nos venden bombillos que duran muy poco, se queman rápido, y esto amigos es la obsolescencia programada. Crean productos que se dañan con cierto tiempo para que te veas en la obligación de volverlo a comprar. Esto mismo sucede en la industria farmacéutica, pero este tema lo dejaremos para otro video. Volviendo a este vehículo de gravedad inversa, yo creo que esta tecnología sí fue investigada y está aplicándose actualmente, solo que no se le ha dado al público y está siendo explotada principalmente por agencias privadas y agencias militares. También esta tecnología explicaría por qué cuando hay avistamientos de ovnis nunca hay residuos de combustión como dejan los aviones, o por qué algunos ovnis parece que estuvieran girando. Además, es más lógico que una civilización avanzada utilice energía libre, energía que se crea de la nada, antigravitacional, y no la combustión que es la que usamos actualmente para todo. Ahora, luego de razonar, ¿qué opinas? ¿Piensas que esta tecnología es cierta o es falsa? Déjalo abajo en los comentarios. Para finalizar, te dejo en la descripción la página oficial de John Searle, donde puedes encontrar toda su investigación y evidencias. Y como un pequeño regalo, te dejo también una página donde puedes ver este bombillo en tiempo real, creado en 1890, funcionando en la actualidad. Si te gustó este video y te parece un tema interesante, compártelo con un amigo, de verdad me ayudaría muchísimo. De igual forma, si es primera vez que estás en el canal y te gustó este video, te invito a que te suscribas para más contenido como este en el futuro. Por acá les dejo unos videos recomendados, muchísimas gracias por ver y hasta un próximo video.